Muchos sectores de la sociedad que han observado y que han estado midiendo los alcances que tiene el tema de impunidad en nuestro estado y el tema de impunidad en nuestro estado ha alcanzado, según especialistas en la materia, niveles sumamente altos en este tema justamente de la impunidad. De tal manera que tampoco nosotros vemos que haya una excelente armonía con la federación en temas que han tenido que ver con la coordinación. En la coordinación justamente que se ha tenido que dar con la marina, con los militares, nosotros vemos una descoordinación y creo que lo que menos ha querido hacer aquí es de tratar de encontrar aquellos movimientos que le generen una sospecha y que en automático pueda seguirsele el curso o el origen a ese recurso. De lo contrario, la fiscalía estaría buscando perseguir delincuentes. Esta parte tiene sus riesgos y podría incluso utilizarse, ya lo mencionó la diputada Vanessa Sánchez Cordero en una exposición que subió a tribuna en la última sesión, ella mencionó algo muy importante que yo quiero replicar. Ella dijo, esto podría ser utilizado con fines persecutorios de aquellas personas en contra de alguien dentro de la fiscalía o del mismo gobierno del estado.